De forma independiente se inició un nuevo club de patinaje en nuestro municipio, con el objetivo de que los niños de cuatro años en adelante empiecen a desarrollar y a mejorar las diferentes capacidades. Estamos acá en el momento haciendo las prácticas en la escuela normal, dado que algunas mamás quisieron ocupar el tiempo libre de sus hijas en algo productivo para ellas, también que les genere algo de bienestar y adherencia a la disciplina. Bueno, estamos trabajando la fase de habilidades perceptivas, la parte de aprendizaje, los ejercicios básicos de equilibrio, confianza, desplazamiento, dominio del patín y la posición base de patinaje. Disciplinas como el patinaje ayudan al estado físico, aumentando la resistencia aeróbica, activando la circulación sanguínea, fortaleciendo piernas, pulmones y corazón. Contribuye además a desarrollar el equilibrio, la concentración y la coordinación, aportando mejoras destacadas en niños con pequeñas dificultades motrices. Es importante porque cuando a los niños les gusta y ellos quieren y uno ve que tienen la capacidad y que no les da miedo que se montan en nuevos patines y salen como si hubiesen nacido aprendidos, entonces uno dice, estos niños son capaces para no perderles ese entusiasmo y esas ganas de aprender y de correr. Los padres de familia que deseen que sus hijos tengan iniciación en este deporte, el patinaje, aún hay inscripciones abiertas para niños desde los cuatro años. Se pueden acercar a las clases en la escuela anexa de la normal los miércoles o viernes a las 10 de la mañana. ¡Gracias!